¡Viva Chorro! Pamela tiene un problema, no la puede dejar de chupar Con todas las ganas la agarra y le da Ay Pamela te vas a enfermar, con una viciosa te vas a fallar Pamela tiene un problema, si se la saco se pone a llorar Me pide con ganas ponemela acá Ay Pamela deja de chupar, con una viciosa tenés que parar Ay Pamela como chupas y ves que una fija le das sin parar Esa maldita costumbre que tenés, deja de joder No te das cuenta que tanto hace mal, si seguís chupando te vas a enfermar Todos los días tu vas sin parar, te vas a enfermar Te vas a enfermar ¡Viva Chorro! Pamela tiene un problema, no la puede dejar de chupar Con todas las ganas la agarra y le da Ay Pamela te vas a enfermar, con una viciosa te vas a fallar Pamela tiene un problema, si se la saco se pone a llorar Me pide con ganas ponemela acá Ay Pamela deja de chupar, con una viciosa tenés que parar Ay Pamela como chupas y ves que una fija le das sin parar Esa maldita costumbre que tenés, deja de joder No te das cuenta que tanto hace mal, si seguís chupando te vas a enfermar Todos los días chupas sin parar, te vas a enfermar Te vas a enfermar Te vas a enfermar Cumbia 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 Del baile me vengo Ay que pelo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Oye Pablito Y mi vitamina Me la tomé Del baile me vengo Ay que pelo tengo No puedo caminar De tanto jalar De tanto jalar Yo quiero tomar vitamina 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 Ya estamos en camino Superbacabo, superbacabo Mira manita, ya ahí, ya ahí, ya ahí, ya ahí Y ahora, fuera con tu amor Fuera con tu amor Me echéte un cabrón Ahora puro basura La metemos en una bolsa La picamos de esta llora Porque a los ciencias me agramos Contento con la basura Me pinto, me echa el cabrón Es que pinte la locura Locura, locura Subiste al camión Al camión de la locura Andamos toda la noche Me camino, me echa el cabrón Subiste al camión Al camión de la locura Andamos toda la noche Me camino, me echa el cabrón Me camino, me echa el cabrón Me camino, me echa el cabrón Me echéte un cabrón Ahora puro basura Ahora puro basura La metemos en una bolsa La picamos de esta llora Súper bajado Súper bajado Y las manitas Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y ahora Fuera de otro Fuera de otro Me echéte un cabrón Ahora puro basura La metemos en una bolsa La picamos de esta llora Colgado se relajamos Intenso con la basura Veniendo, me echa el cabrón Es que pinte la locura Locura Subite al camión Al camión de la locura Andamos toda la noche Me camino, me echa el cabrón Subite al camión Al camión de la locura Andamos toda la noche Me camino, me echa el cabrón Me camino, me echa el cabrón Al camión de la locura ¿Quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve ¡Cumbia rama! Quiero ver a los pibes que levante las manos Soy Re loco flashado Soy Quiero ver a las pibas bailando y meñando Hoy Bailando y meñando ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con esta múrga que no va a parar Con esta múrga que nunca va a parar Con esta múrga que no va a parar Con esta múrga que nunca va a parar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Y las pibas se menean pa' bajo, pa' bajo Las pibas se menean pa' bajo, pa' bajo Y los pibes da dos vueltas levantan las manos Los pibes da dos vueltas levantan las manos Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que nunca va a parar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve ¡Cumbia rama! Quiero a los pibes que levanten las manos Hoy, hoy, re loco, clashado Hoy, hoy, quebran las pibas bailando y meñando Hoy, bailando y meñando ¿Y con qué, con qué, con qué? Con esta muga que no va a parar Con esta muga que nunca va a parar Con esta muga que no va a parar Con esta muga que nunca va a parar ¿Y quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Esta cumbia pa' los pibes pa' que la puedan bailar Esta cumbia pa' la piba pa' que la puedan meñar Y las pibas se menean pa' bajo, pa' bajo Las pibas se menean pa' bajo, pa' bajo Y los pibes dando vueltas levantan las manos Los pibes dando vueltas levantan las manos Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Música Una palomita brinda mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Que por las tardes puedes caminar Por la misma calle que te irá a buscar Y en ese banco en que te besabas Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería al denocarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Música Una palomita brinda mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Por las tardes puedes caminar Por la misma calle que te irá a buscar Y en ese banco en que te besabas Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería al denocarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Música Música Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Eso lo lamento Tienes que entender La huella se la llevo el viento Pasaron los meses Y ahora yo estoy más contento No por mi dolor Sino por este sufrimiento El corazón triste Ya no estaba ni latiendo Poco a poco El alma estaba ya hasta pereciendo Gracias a tu amiga Por la mente que ahora se encuentro Que me levantó Cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Era tu mi amor Pero me fallaste El amor es el Nunca lo encontraste Me pide esa mora Pero ya no hay Solamente me pese a decir goodbye Era tu mi amor Pero me fallaste El amor es el Nunca lo encontraste Me pide esa mora Pero ya no hay Solamente me pese a decir goodbye Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios Las guayas morrer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Música 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 Porque en la fiesta Sos un caramelo Yo te veo en el recreo Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero a los asaltos Así juego a la botellita Con vos Mi bomboncito Caramelito Qué excitante que estás Tendrías que saberlo Esa cola es la más sana La más buscada Y eso se nos El alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en un celo Con vos Mi bomboncito Caramelito ¿Cómo estás mi vida? Nunca te he olvidado Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine yo re loco Tomo una botella Y juego a la botellita Con vos Mi bomboncito Caramelito 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 Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor En mi corazón Y ya no quiero verte más Música He tratado de olvidarme de ti y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar aquella vida que te supe dar Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar aquella vida que yo te supe dar Que nunca más yo te puedo encontrar y con el tiempo te puedo olvidar Y que nunca más yo te puedo encontrar y con el tiempo te puedo olvidar Te puedo olvidar Nunca más, no quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón y ya no quiero verte más Nunca más, nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón y ya no quiero verte más Nunca más He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar aquella vida que te supe dar Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar aquella vida que yo te supe dar Que nunca más Que nunca más yo te puedo encontrar y con el tiempo te puedo olvidar Y que nunca más yo te puedo encontrar y con el tiempo te puedo olvidar Te puedo olvidar Nunca más Nunca más Nunca más Has dejado un dolor en mi corazón y ya no quiero verte más Nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón y ya no quiero verte más Nunca más Nunca más Nunca más Te vamos a tomar Te vamos a tomar Ya con la jota vamos a bailar Te vamos a tomar Te vamos a tomar Y nos son dos bailar y disfrutar Y nos son dos bailar y disfrutar Una mano para acá, la vuelta para allá Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Una mano para acá, la vuelta para allá Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Te vamos a tomar, te vamos a tomar Ya con la joda vamos a bailar Te vamos a tomar, te vamos a tomar Una mano para acá Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Una mano para acá, la vuelta para allá Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Levantando la mano y la cumbia, la tenés que bailar Hey yo, you know who hear this? They wanna shoot them down But they couldn't So here we are, Moshe de Taneada What the fuck man? Y allá de mi casa vive una piba que por fin com algo te chupa la pinga Yo la conozco desde muy pendejo, por eso no me corras, quiero morder tus pechos Esta pibe, a dos casas de mi putero, por eso cuando voy a pegar paso la veo Y ella me dice, chico, invítame a fumar que es rico Me ocurriste de lo que te cuento, porque acá en mi barrio todo esto es cierto Todo tiene fierro y chuta, tiene miedo, entonces tira, simplemente montar dinero Yo esquivando balas con mi motoneta, voy a casa de papucho a buscar mi yerba Él tiene ese paso mocho que cuando lo fumo, no rompe el mocho No rompe el mocho Mi moto salgo, estoy muy atento porque esos muros siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo lo mando No me tengo en un camino de tierra, la lancha no me alcanza, la lancha mierda Alguien se baja, no se empiezan a correr, pero no van a agarrarnos porque es que es que es él Voy a doblar, por lo de sandía porque se caía, solo policía Ese me corre, no me va a agarrar, porque sabe que mi paso no le voy a dar Nos esperamos cuando quieran, mirándonos sin sol y fumando una vela Como con nosotros, dos velas, dos velas, cuatro velas, cuatro velas, cuatro velas, and follow the law A casa de mi casa vive una piba que por cinco bancos te chupa la pica Yo la conozco desde muy pendejo, por eso no me corres que el amor de sus pechos Ella vive a dos casas de mi puntero, por eso cuando voy a pegar paso la veo Y ella me dice, chico, invítame a fumar que es el rico Escurriste de lo que te cuento, porque acá en mi barrio todo esto es cierto Todo tiene fierro, chuta, tiene miedo, entonces tira justo, sin preguntar primero Esquipando balas con mi motoneta voy a casa de papucho a buscar mi yerba Él tiene ese paso mocho que cuando lo fumo me pude a dejar No rompe el mocho Y cuando salgo, me estoy muy atento porque esos muros siempre se están escondiendo Los pasos de verdad siguen todos, como marihuanes yo los mando No rompe el buen camino, no te pierdas, la lancha no me piensa, quita esa mierda Alguien se baja, los que juntan a correr, pero me van a agarrar, no puede ser mi yerba Voy a doblar, porro de santía, porque sé que ahí hay un solo policía Él se me corre, no me va a alcanzar, porque sabe que mi paso no le voy a dar Nos esperamos cuando quieras, tirándolo sin son y fumando una vela Cuatro milas 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 Y los manitos de ahí, 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 y ahí Y cuando a que se pierde, la piña, la piña Ahí viene Mariela, asustando a los vagos Con su alta cara, que horrible que sos Me tomo unos vinos, en la esquina la villa La veo re linda, matraca le doy Y los vagos y tanto, que linda deben ser Con el pedo que tienen, se la creen también Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Y las chicas se menean para abajo y para abajo Y los manitos de ahí, 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 y ahí Y esto es La piña, la piña Ahí viene Mariela, asustando a los vagos Con su alta cara, que horrible que sos Me tomo unos vinos, en la esquina la villa La veo re linda, matraca le doy Y los vagos y tanto, que linda deben ser Con el pedo que tienen, se la creen también Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Ay Mariela, con el pedo que tengo Yo te voy a hacer mujer Ay Mariela, espero que esto No sea solo esta vez Si a mi lado ya no estás, dame una razón Yo quiero saber por qué la vista voy Siempre al despertar me pregunto dónde estás Pensando de mañana si a tu lugar regresarás Yo no sé lo que pasó, si tío fue el error Quizás has encontrado tu amor Como en el piso de mi corazón lo quisiste con tu amor Dejándole una herida, mi alma está vacía Ya no es una razón para vivir sin vos Prefiero la muerte a después de decir adiós Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor Mentía, fingía, se viste, reía Porque ese piso de amor destroza de mi corazón Cuando la promesa de la noche me pasó Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor Sentía, fingía, se viste, reía Porque ese piso de amor destroza de mi corazón Solo olvidando las preguntas de la noche de pasión Tú te olvidaste del amor No me dejiste una razón Hoy te busco, no te encuentro, ya no sé qué voy a hacer Yo no quiero otra mujer Aquí siempre estaré esperando las promesas que me prometiste ayer Como en el piso de mi corazón lo quisiste con tu amor Dejándole una herida, mi alma está vacía Ya no encuentro una razón para vivir sin vos Prefiero la muerte a después de decir adiós Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor Mentía, fingía, se viste, reía Porque ese piso de amor destroza de mi corazón Olvidando las promesas de la noche de pasión Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor Mentía, fingía, se viste, reía Porque ese piso de amor destroza de mi corazón Olvidando las promesas de la noche de pasión Música 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 Es hora de que suene mi acordeón Música Está bien parada, tiene mucha plata Ay, como me gusta Esa bacha Al cumbia no le cabe Dice que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Y que nadie se perciba Y que nadie se perciba Con la mano de la arriba Arriba, arriba, arriba Música Música No te quiero por tu oro No te quiero por tu tarta Te quiero por lo que tener Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu tarta Te quiero por lo que tener Entre tus patas Música Igual la que te pega La iguana te pega La iguana te pega Música Es hora de que suene mi acordeón Música Música Está bien parada Tiene mucha plata Música Ay, como me gusta Música Esa bacha Esta cumbia no le cabe Dice que somos grata Pero a mí me gusta Música Esa bacha Música Iguana pulosa Iguana pulosa Música Iguana mar, Iguana mar, Iguana mar, Iguana mar Música No te quiero por tu oro No te quiero por tu tarta Te quiero por lo que tener Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu tarta Te quiero por lo que tener Entre tus patas Música Y ahora quien se hace bailar, una de cal Y quien se hace bailar, una de cal Como baila la rocha, al compás de mi cuña millera Ella mueve, mueve siempre sus caderas Como baila la rocha, al compás de mi cuña millera Ella mueve, mueve siempre sus caderas Y los pibes re locos se ponen cuando la ven bailar Y los pibes re locos se ponen cuando te ven meñar Vuelta pa' delante y para to' que la mueves pa' delante y para atrás Será que la rocha la tiene re clara, por eso no para, no para de bailar Que la mueves pa' delante y para to' que la mueves pa' delante y para atrás Será que la rocha la tiene re clara, por eso no para, no para de bailar Por eso no para, no para de bailar Y ahora quien te hace bailar, una de cal Y quien te hace bailar, una de cal Como baila la rocha Al compás de mi cuña millera Ella mueve, mueve siempre sus caderas Para un día sin parar, otro sin parar Como baila la rocha Al compás de mi cuña millera Ella mueve, mueve siempre sus caderas Para un día sin parar, otro sin parar Para un día sin parar, otro sin parar Y los pibes re locos se ponen cuando la ven bailar Y los pibes re locos se ponen cuando te ven menear Y para atrás que la mueves pa' delante y para atrás Será que la rocha la tiene re clara, por eso no para, no para de bailar Que la mueves pa' delante y para atrás Será que la rocha la tiene re clara, por eso no para, no para de bailar Por eso no para, no para de menear Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video